Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del maíz morado. El maíz morado se cultiva en el Perú. Es una de las fuentes más ricas de antocianinas importantes. Este alimento ha sido utilizado desde tiempos preincaicos y ha sido representado en diferentes objetos de cerámica. De la cultura mochica que datan de hace más de 2.500 años. El maíz morado contiene sustancias fenólicas y antocianinas, además de otros fitoquímicos muy importantes para la salud. ¿Cuáles son los beneficios del maíz morado? Este contiene antioxidantes que neutralizan a los radicales libres retrasando el envejecimiento celular y en el desarrollo de diversos tipos de cáncer. También ayuda en la salud cardiovascular, favoreciendo la buena circulación sanguínea y reduciendo los niveles de colesterol. Fortalece el sistema inmune, actuando como escudo protector en nuestro organismo frente a los efectos externos del medio ambiente. Este ayuda a bajar de peso y retrasa el proceso de envejecimiento. Mejora la agudeza visual, contribuye en el fortalecimiento del sistema visual. También retrasa el envejecimiento, promoviendo la creación de colágeno y la renovación de células y tejidos conectivos. Tipos de maíz morado. Existen varios tipos. Uno de ellos es el morado mejorado. También tenemos el morado caraz, el maíz morado arequipeño, el cusco morado, el negro de junín y el morado tipo canteño. ¿Cómo consumir maíz morado? Lo más habitual es encontrarlo en harinas o como suplemento. Se puede añadir a zumos o a repostería. Pero también se pueden elaborar dos de las bebidas más típicas de Sudamérica, como son la mazamorra morada y la chicha morada. Contraindicaciones de la chicha morada. Es recomendable que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia limiten el consumo de maíz morado. También personas que presenten alergia al almidón o alguno de los ingredientes que compone la chicha morada. Tampoco podrían consumirla en exceso. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. E no me ha gustado. Gracias por ver el video.